Y en caso de la uncuñaya también, acá representando de los apos, es en zigzag, como que en matrimonio, como que en la unión. En los colores llevamos también los costumbres, tradiciones andinas también. Y esto es el inti y acá el inti. Y entonces acá nosotros como que representamos de los más grandes de los apos. Este es de amanecer y este es el más tardecer. Entonces como que el sol va, ¿no? De abajo sale y arriba también acaba. Entonces en eso es lo que nosotros ponemos. Y esto es de la madre tierra, la flor de madre tierra y de los cuatro suyos también representando. Y este es el cóndor, lo que nosotros llamamos. El cóndor de la vista, todo eso. Lo que nos representa la unión o la visión, lo que nos puede ver desde el cielo. Eso sería. Y en este de los bordes ya también representa la unión lo que es del día, de noche. También representa lo que es del sol y a la luna. Lo que representa también al varón, a la mujer. Entonces en ese es lo que se inspira el hombre andino, la mujer andina. Y en este ya también los caminos de linda. Nosotros normalmente esto lo utilizamos para la ofrenda de madre tierra. Y también para la coquita, nuestros abuelitos siempre llevaban la coquita. Anteriormente aquí llevaban y siempre así es el uso que llevan ellos. Y nosotros también así. Entonces este, este, un cuñal, una persona de mujer andina y un varón andino, nunca puede faltar. Siempre tiene, siempre con su contenido de coca. Porque la coca es muy importante para nosotros también. Cuando tengamos hambre, cuando tenemos frío o cuando tenemos dolor de barriga. Siempre ahí está acompañándonos. Es por eso que nosotros llevamos a la coquita y también de paso para nuestros huesos. Para que nosotros seamos fuertes también. Bien, ese es el mensaje que nos traen, esta, de la, un cuña nosotros llamamos. A nuestras mamás le llaman huachala, cuca huachala. Sí. Ajá. Eso sería todo hermano de medio.